El Ayuntamiento Municipal de Yamasá y el Senador Magnífico Charles Mariotti presentan ¡SALTO AL CENTRO! Este sábado 28 de julio, arranca el Torneo Superior Yamasá 2018 donde se enfrentarán los equipos los Fénix, los Búfalos, los Potros, las Panteras y los Halcones de los Botados el deporte a su máxima expresión, ¡A CASA LLENA! ¡A CASA LLENA! Con el desfile inicial a las 5 de la tarde desde el Parque Central vuelve el evento deportivo más grande de toda la provincia Torneo de Baloncesto Yamasá 2018 ¡Tú no te puedes quedar! ¡Corre la voz! ¡Te esperamos! Con el patrocinio de la Superintendencia de Electricidad Cooperativa El Progreso Superintendencia de Pensiones Banca Hermanos Concepción Banca Castillo El Diputado Juan Suazo Marte Bloque Cacabotero Cooperativa San José La RIC Cooperativa La Candela Diputado Ricardo Contreras El Diputado Pedro Tineo P.I.M. Terminaciones Tropicana Muebles Consorcio de Bancas La Esperanza El Ayuntamiento Municipal de Yamasá Y el Senador Magnífico Charlie Mariotti